Vámonos a bailar damas y caballeros, porque eso es lo que se produce en la ciudad de Nueva York para el famoso chicle, el ingeniero de luces que hoy nos está acompañando para el famoso rayo también que vino a mover las luces, el rayo, en esa noche Vámonos a bailar, los nuevecitos de Anthony Salazar, se llama La Melina Llegó la organización Pulgosos de la Cumbia La Escalita Contigo Siempre Magia Caminario Mendoza, sonido Magia Vamos a bailar, el colado del Vergara, esa noche, ahí te va Melina, Melina Y se nota de Bruce, y mucho menos de Brooklyn Somos los pitufos de Astoria Hijos de nadie Pitufotes Siempre son rapas Pitufos, hijos de nadie Toda las cinco, dos, dos, dos Toda la mafia azul lo dice El famoso cachorro El pichón, el pichón, vamos a bailar El 18 El manamá, Satanás El Chepo, Guido El Chapo, ¿cómo se llama? El lechugas El piolín Pollo Samurai Todos los que pasaron Toda las cinco, dos, dos, dos Hoy contigo Magia Mendoza Sonido Satanita Guatepe Magia La Trinidad La Hora La Hora Con la Hora Con la Hora Con la Hora Todos los pitufotes Vamos a bailar para el niño Toda la gente de San Antonio Amigo, acá no hay contigo Magia Magia Para la Reina Arias Y su hermosa hija Nelly Para Tony, el flaquito de la cumbia Si la baila, si la goza Allá traes otra pinche, el flaquito O es la misma Échale, flaquito De la cumbia Ya llegó Nescafé Clon Esa noche Ahí te va El infamoso ruso El infamoso güero Todos los infamosos El infamoso huertero El ruso caperuso Todos los infamosos el junior El güero Un infamosote Un infamosote Vamos a bailar Dicen, esta vida no hay otra Pero los infamosos tomar licor Tomar mucha mota Y meterse un chingo de coca Ah no, dice mucha cosa Infamoso Díaz Chido y unen para ruso El presenso es Mayri Güero Rojas Para mí ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Axelito Para Baguito José A ver, Chicago Rodo Ortega Leyva Métric Gasparín Umbias Todos los infamosotos El barrio El infamoso junior Dicen son ineros En acción presente Para mi organización Y famosos del barrio De puro corazón Y famosos Vengan los amores Para Ruso Para Kevin Steepi Díaz Y Steepi Díaz Güero Dolores Ya llegaron Y tocables de Nueva York Para el bello Bus Genio Bamos Andrés El Rey DJ Blackstar Y el Alile Y tocables de corazón Richard Paulino Así la baila Así la baila Puro pinche Puro pinche y famosos del barrio Esa noche Puro pinche y famosos del barrio La lazy La baila La baila La baila Para el chino Gómez La baila La baila Toda a las cinco, dos, 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 Astoria Barrio, ese pinche cachorro, ya se la sabe, Pitubos, a Jalopas, hijos de nadie, toda la pinche, Mafia Azul 52 Street, y se no soy de Nesa, mucho menos de Zaragoza, soy de Guerrero donde baila, y se goza, y se fuma, esa cosa apestosa para el famoso Kiki, Rodo Ortega, Dios y Crescensio, ¿cómo se llama? Junior, Peter Russo, para Vueltero Hacer Russo, de Chicago, Cumbia, Chido Junior, Smiley, la 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 la, Slippy Rojas, para Gasparín Smiley, Batín, todos los infamosos de Esbarrio, ya no es Clan Esclón, ¡vamos! Pérez, Melina, y vuelven a reír, tus ojos grises, para Pérez Boy, hoy, dice de la vida, nos cambia, nos haces rebeldías, y de mejores cámaras a toda organización, siempre te recordarán para el famoso chamaco, una nueva era, el famoso chamaco, ¡de sabor! Imparable Morales, Johnny, Lenny, Sony, para Kevin, Scrappy, Lani, Centavito, Scrappy, Stupid, Davey Vásquez, Sony, impactante, Eddie, Flamengo, Ryder, Jerry Sánchez, venga para su rindo, Tsunami, y el chico de amarillo, otra vez tú, cabrón, y tu carpecho, raíces, dice todos los pulgosos de la cumbia, toda la perra vida contigo, magia, clasgadita, la luna, ya llegó mi chamaco, el piolín, todas las 52 stream, el ruso caperuso, para sonido baby boy, y sonido talibán, para el panes, que no trajo panes, se le acabaron en las tortas al panes, en esa noche,